Y claro, a todo ritmo, seguimos por supuesto aquí en Hora 15, le damos ahora sí la bienvenida a 18 minutos de las 3 de la tarde a nuestro otro entrevistado, tiene que ver, claro, más allá con netamente la política, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos en junio, lo decíamos al comienzo del programa, ¿no? Un mes clave si los hay, un mes de cierre, ni más ni menos, de listas, de ver qué pasa con los candidatos. Esta danza de nombres que parece incesante y que, bueno, para eso estamos en línea con él, con Diego Reynoso, a quien le doy la bienvenida. Él es politólogo, es investigador del CONICET y justamente director de la encuesta de la Universidad de San Andrés, de UDESA, que ha arrojado datos, por un lado, bastante reveladores a mitad de año. Ustedes saben que las elecciones, las pasos nacionales van a ser el 13 de agosto y el 22 de octubre las elecciones generales a nivel nacional. Pero, bueno, en el medio todavía falta y mucho. Hola, Diego, buenas tardes. Romina Suaznávar es mi nombre, bienvenido. Romina, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, Diego, muchísimas gracias, por supuesto, por esta comunicación. Bueno, y en principio preguntarte, ¿no? Comenzando un poco sobre qué reflejó esta encuesta que ustedes han realizado allí en la Universidad de San Andrés, por dónde pasa un poco el tema de los votantes, ¿no? De qué es lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos que votar y, sobre todo, tantas veces en este año electoral, Diego. Bueno, ¿qué nos pasa? No sé. No preguntamos qué les pasa a los votantes. Pero sí preguntamos, bueno, por su nivel de satisfacción con el desempeño de los poderes. Obviamente, la pregunta típica que hacemos también sobre aprobación presidencial. Hemos preguntado también sobre la imagen, o sea, sobre cómo perciben, cuál es la actitud que tienen ellos en relación a los diferentes presidenciables, entre comillas. Y después, finalmente, bueno, por la intención de voto. También, obviamente, por cuáles son los principales problemas, ¿no? Y ahí claramente es la inflación el principal problema que le preocupa a los argentinos. Y, en segundo lugar, ahí ya depende mucho de los tipos de votantes. Para, digamos, en segundo lugar, la inseguridad para los votantes, digamos, más desde el centro hacia la derecha, y, digamos, desde el centro hacia la izquierda, incluyendo los votantes del frente de todos, la pobreza, los bajos salarios y el desempleo son los otros temas que más importan. Ahora, sí, 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 continúa, Diego. No, no, dicho esto, bueno, pero la inflación es... Ahí hay un consenso, ¿no? Para todos los votantes la inflación es un problema importante y me parece que va a ser el tema casi dominante, por el cual va a ser evaluada la gestión y por el cual también la gente va a terminar optando por la alternativa final. Pero de cara a las PASO, me parece que, más allá de la cuestión programática, lo emocional puede llegar a pesar mucho. Y lo emocional me refiero al descontento, la insatisfacción, la bronca, el enojo que la gente tiene en general con el establishment político, ¿no? O sea, vos pensás, Diego, digo, desde tu mirada como politólogo, de este gran descontento, enojo, insatisfacción, digo, pasa por allí, pero también por una cuestión netamente económica, digo, si el principal problema es la inflación, ¿no? El día a día, el tratar de ir al supermercado y que no te alcance el sueldo, porque digo, todo aumenta, pero ¿qué pasa con el sueldo, no? Que está siempre igual. Sí, esa es una parte de la película, pero bueno, hay algo que ha socavado, digamos, de alguna manera, la actitud de los ciudadanos hacia lo público, hacia la política, que es un poco más, que es más profundo, que es más allá del aumento de los precios, ¿no? Que está asociado al comportamiento de la dirigencia política, a los desacuerdos, a las peleas, a la falta, en el caso del oficialismo, a la falta de conducción clara, de la coalición gobernante, en fin, un conjunto, yo diría, no solo es económico, también es la política, ¿no? Hay como un descrimiento, un descontento muy grande, ¿no? Hacia las altas esferas por su comportamiento, como vos bien mencionás, pero digo, justamente retomando un poquito el tema inicial de la imagen, quién es hoy, a lo mejor, a través de esta encuesta, y por ahora, ¿no? Porque esto, por supuesto, puede cambiar, esto es relativo. ¿Quién tiene mejor imagen para los presidenciales? Bueno, hay un grupo de dirigentes que son, a ver, que son los que tienen, de los que nosotros medimos, los que tienen una mayor proporción de actitudes positivas hacia ellos. Pero en todos los casos, todos tienen más proporciones de actitudes negativas que positivas. O sea, es difícil decir que el político tal es el que mejor imagen tiene, porque en realidad todos tienen mala imagen, todos, ¿no? Todos tienen un alto nivel de imagen. Siempre la imagen negativa es mayor que la positiva. Esto es el contexto en el cual vamos a ir a votar, algo que no pasaba. Y eso te iba a preguntar, digo, por lo menos nunca había escuchado esto en las elecciones previas, ¿no? En las anteriores que hemos tenido. No, no, no. Siempre un candidato presidencial, por lo menos 50 puntos de imagen positiva tenía. ¿Y ahora no llegan? ¿No llegan a 50? No, nadie. La dirigente que encabeza la lista, hay un conjunto de dirigentes que encabeza la lista. Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lustó. La banda que está entre 31 a 30, banda me refiero, no por el grupo, sino la banda cuantitativa, me refiero, ¿no? En el rango que va de 31 a 35, están ahí ubicados ellos, que por margen de error más o menos tienen la misma imagen positiva. Bien. Pero están entre 31 y 35%, o sea, solo un tercio de los entrevistados nos dijo que tienen una actitud positiva hacia ellos, o sea, que les despierta una imagen positiva. Sí. Entonces, en este contexto es el contexto en el cual vamos a ir a votar. ¿Se entiende? Por eso digo, con una dirigencia política en general, muy negativamente evaluada por la población. Incluso Javier Milei, que es quien podría capitalizar el descontento, también tiene más imagen negativa que positiva. Y su imagen positiva ahora está en 27, 28 puntos. Cosa que llegó a tener 42, 43 puntos, o sea, por el año 2022, ¿no? Marzo del 2022. También se desgastó. Se desgastó cuando se politizó. Entonces, quiero decir, no quiero decir, hay una recomendación para no politizarse. No, para nada. No, claro. Lo que digo es que hoy, en la sociedad, la política está siendo negativamente valorada. Ahora, Diego, ¿por qué vos creés? Digo, Milei hasta ahora, Javier Milei fue el único que ha manifestado de manera pública la plataforma, ¿no? Qué es lo que él pensaba hacer. Algunos conceptos, obviamente, están la gente muy enojada o está en desacuerdo, pero lo dijo, ¿no? De alguna manera. Y el resto no. ¿Por qué crees que todavía el resto no da, digamos, sus cartas a visibilidad pública? Hay temas que se hablan. Lo que pasa es que son de reformas más complejas y entonces se escuchan menos. Claro. Las de Javier Milei son como estridentes, contundentes, cerrar el Banco Central, dolarizar, venta de órganos y demás. Pero hay un dato muy curioso. La mayoría tiene una actitud muy negativa o una opinión muy negativa de esas medidas. Incluso los votantes de Javier Milei. Claro. Yo acuño la idea de que a Javier Milei no lo escuchan, sus votantes. Lo que pasa es que empatizan con la idea de la bronca, del enojo que hay hacia el resto de las otras dos coaliciones. Claro, de cómo manifiesta él su enojo. Entonces, de alguna manera, se sienten empáticos o se sentirían empáticos los votantes en el caso de votarlo a Milei. Ahora, ¿sabes también qué te quería consultar, Diego, con respecto a este padrón electoral donde hay aproximadamente 36 millones de votantes, si no me equivoco, 2 millones más que en el 2019? Y también hacer hincapié en los jóvenes, ¿no? En esta franja etaria que desde los 16 años están habilitados, ¿verdad?, a votar. Esta franja Milei al centenial, ¿no? ¿Qué pasa allí? ¿Van hacia Milei? ¿Van hacia otro lugar? No, no, no es que se comportan de manera homogénea los jóvenes. Obviamente, ahí también están atravesados por nivel socioeconómico, por educación, por sus pertenencias a los grupos primarios y secundarios de socialización. Me parece que ahí no hay mucho como para decir son esto o son lo otro. No acompañan más o menos. De hecho, eso sí pasó en el 2019. Había más jóvenes votaban, o sea, mejor dicho, el voto al frente de todos era más alto entre los jóvenes que entre los mayores. En 2021 sí hubo un fenómeno urbano de votantes jóvenes de cierto sector económico, más pro Milei, ¿no? Y de género, además, varones. Claro. Pero Milei ahora atravesó mucho los distintos niveles socioeconómicos, atravesó también todas las franjas etarias. Lo que no logró atravesar es la diferencia de género. Sigue siendo un voto más masculino que femenino. Mirá, eso es un dato interesante también. Y la última, Diego, estamos hablando con Diego Reynoso, politólogo, investigador del CONICET y director de la encuesta de la Universidad de San Andrés. Básicamente, digo, ¿a quién crees? ¿A qué sector político le puede afectar más? Por ejemplo, que la gente decida no ir a votar o el voto en blanco. No van, pero directamente no votan a ninguna de las opciones. Y me da la impresión de que podrían ser pamperonistas enojados los que no vayan a votar. Igual yo creo que van a ir a votar todos. Despechados, digamos. Si no va a votar, va a pasar como en la elección pasada. Solo 5 o 4 puntos menos de lo que históricamente se vota en Argentina. Argentina es un país donde se vota mucho y la gente va a votar. Más arriba de entre el 80 y el 81% de asistencia electoral tenemos. La vez pasada tuvimos 77, 78, 76, dependiendo de cómo lo miran. Yo creo que vamos a tener un umbral parecido a eso. Bien, porque se celebra la democracia también en este país. Porque se celebra la democracia, Diego, también. Sí, bueno, la forma de celebrarla es asistir a votar. ¿Seguro? Claro. Entonces, me parece que creo que por ahí puede haber gente enojada, pero que no quiera arriesgar el voto hacia alguna de las alternativas políticas. De todas maneras, creo que todavía falta mucho. Recién el 24 de junio vamos a poder sacar una foto haciendo foco con un poquitito más preciso de qué está pasando. Porque todavía ahora hay un montón de candidatos que van a bajar sus candidaturas. Claro, que están en danza. Claro, y recién el 24 vamos a ver finalmente quiénes son los que van a competir en las PASO de cada uno de los espacios. Perfecto, Diego. Te agradecemos muchísimo y seguramente vamos a estar nuevamente comunicándonos con vos hacia esa fecha. Te agradecemos mucho. Te mando un abrazo, Romina. Gracias por todo. Igualmente, un gran abrazo. Hablábamos con Diego Reynoso, politólogo, investigador del CONICET y director de la encuesta de la Universidad de San Andrés.